Bueno y desesperados, dicen estar residentes de sectores vulnerables del municipio de Los Alcarrizos, quienes denuncian que no han recibido ayuda del gobierno en este proceso de cuarentena. Tenemos en directo a Maylen Reyes, con más de la información. Adelante Maylen, muy buenas noches. Buenas noches. Tras un mes de la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del COVID-19 en el país, ciudadanos de diferentes sectores de este municipio aseguran que viven un calvario, narran que se ganan el sustento de su familia con el día a día. Lo peor, según cuentan, es que la ayuda que entrega el gobierno no ha llegado a la zona. Otros tuvieron mejor suerte. Era para tres días, y ya hacen como una semana que pasa por aquí. Están pasando hambre, pero no hay, no podemos hacer nada, no se puede salir, no se puede trabajar. ¿Cómo los ayudamos? Aquí no hay gobierno, ni un peso ni nada. Nada. Aquí las personas viven siripeando, y como está la situación, nadie puede salir a la calle. En este municipio también está el caso de Ramiro Reyes, quien se gana la vida vendiendo hojas para hacerte. Y aunque fue beneficiado, con el programa Quédate en Casa no ha podido recibir la ayuda porque perdió su cédula. La comida no se la dan a uno porque tiene que ser con el sello de atrás de la cédula. Entonces, mucha gente no lo tenemos. Yo lo que vivo es del día a día en ese montoncito. Una situación diferente vive José Luis Rosó, un discapacitado que tiene una compañía de fumigación, pero no encuentra cómo ganarse el sustento. Que me ayuden a contratar mi compañía para brindar los servicios. Siempre yo he dicho que yo no pido más nada. Que me den una botella, no, no, no. Que me dejen trabajar. Ciudadanos de estos sectores vulnerables esperan que la ayuda anunciada por el gobierno empiece a llegar. Con esta información retorno al Set de Noticias. Muchísimas gracias, May.